Tira el jab y yo voy a salir a un lado, en vez de quedarme aquí, el pie que tengo abajo de los brazos, uno y dos, girando alrededor de él, ¿vale? Cuando yo me asuya, vean, uno y dos, y ya salí, ¿vale? Otra vez, vean, pongan mucha atención, salgo.